En el extremo sur del mar Caribe encontramos un peculiar país con una de las composiciones étnicas más curiosas del mundo, Trinidad y Tobago. Aunque en la actualidad sea un país angloparlante, lo cierto es que al estudiar su historia te das cuenta que tiene más cosas en común con los países hispanos de las que te esperas. ¿Te interesa saber a qué me refiero? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, nociones de geografía. Como su nombre lo indica, el país está compuesto principalmente por dos islas. Trinidad, de 4.770 kilómetros cuadrados y que alberga más del 90% de la población y Tobago, de solo 300 kilómetros cuadrados. Ambas islas están separadas unos 30 kilómetros. Asimismo, la isla de Trinidad se encuentra a solo 11 kilómetros de la costa nororiental de Venezuela, separados por el Golfo de Paria. Saltándonos a la historia, muy poco se sabe de ambas islas antes de la llegada de los europeos. Al ser el territorio más meridional del mar Caribe fueron las primeras en ser pobladas desde Sudamérica hace unos 7.000 años. Trinidad fue ocupada por varios grupos indígenas arahuacos y caribes. Esta última etnia también se asentó en Tobago. Debido a la abundancia de recursos versus la poca población, los conflictos entre las diversas tribus, así como la creación de estados organizados, fueron prácticamente inexistentes. El primer europeo en llegar a Trinidad fue Cristóbal Colón durante su tercer viaje en 1498. Desde ahí avistó Tobago y Venezuela, siendo el primer avistamiento europeo de tierra continental sudamericana. Sin embargo, planes de conquistarla no ocurrieron hasta 1530, ideados por el español Antonio de Sedeño, quien llegó con un pequeño grupo de soldados. Sedeño funda la provincia de Trinidad en calidad de primer gobernador, título otorgado por el rey de España. Para sorpresa de los españoles, los nativos pudieron resistir varias décadas y no fue hasta 1592 que el cacique Guanawanare, líder de los arahuacos de Trinidad, cedieron ante el poder español. Este mismo año se funda el pueblo de San José, el asentamiento vigente más antiguo del país. Asimismo, Trinidad pasa a ser parte de la provincia de Guayana, siendo supervisada por la Real Audiencia de Santo Domingo. A finales del siglo XVI, varias incursiones corsarias de ingleses atacaron los asentamientos españoles en el Caribe. En el caso de Trinidad, fue atacada por Walter Raleigh, quien se retiró al poco tiempo siguiendo la búsqueda de la legendaria ciudad de Eldorado entre los actuales Venezuela y Colombia. En cuanto a la isla de Tobago, no fue atacada por europeos hasta el siglo XVII. Los primeros fueron los curlandos, actuales letones, que la colonizaron en 1637. Durante los siglos siguientes, fue atacada y ocupada por neerlandeses, ingleses, franceses, suecos y españoles. En total, su soberanía mudó 33 veces, el mayor número de cambios coloniales de un territorio en toda la historia. Con el tiempo, la población nativa de ambas islas fue decreciendo ante las epidemias de las que carecían inmunidad y ante el mestizaje. A medida que esta población se reducía, se incrementaba la llegada de africanos en calidad de esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, principal actividad económica de la era colonial trintense. Asimismo, los españoles enviaron diversas misiones evangelizadoras para convertir a los nativos al catolicismo, religión mayoritaria en el país hasta la actualidad. A diferencia de los negros, los indígenas no fueron esclavizados, pero sí enviados a trabajar en las encomiendas, lo que generó diversas revueltas durante toda la época colonial. ¿A qué me hace recordar esto? En fin, estas revueltas fueron reprimidas en diversas represalias por parte de la corona española, como la masacre de Arena, en donde murieron cientos de indígenas. Con esto y las otras causas ya mencionadas, la población nativa desaparece totalmente hacia fines del siglo XVIII. En 1731, la provincia de Trinidad fue restablecida, separándola de Guayana. Ocho años después, la jurisdicción de la isla pasa de Santo Domingo a Bogotá. En 1757, Puerto España fue establecida como la nueva capital. Asimismo, en 1777 pasa a depender de la recién creada Capitanía General de Venezuela, debido a una mayor cercanía con Caracas. Debido al gran desarrollo económico de Trinidad gracias al comercio de caña de azúcar, la isla fue pretendida por los británicos, quienes a fines del siglo XVIII ya poseían un mayor poder marítimo que España. Estos últimos se habían asentado definitivamente en Tobago en 1794 tras expulsar a los franceses, eso ratificado más tarde en el Tratado de París al término de las guerras napoleónicas. Tras esto, una expedición guiada por el británico Ralph Abercombe inició la invasión de Trinidad en 1797, poniendo como excusa la entonces rivalidad con España debido a las guerras revolucionarias de Francia que se combatían en Europa. Ante la abrumadora superioridad numérica y armamentística británica, el gobierno español de Trinidad capitula antes de iniciar batalla. La cesión oficial de Trinidad al Reino Unido es ratificada con el Tratado de Amiens al término de las guerras revolucionarias francesas. Con esto, ambas islas pasan a ser consideradas como parte de las islas británicas occidentales. Como primera medida, el Reino Unido incentiva la migración masiva de ciudadanos británicos, que fueron reemplazando a los españoles propietarios de las plantaciones. Los nuevos colonizadores también tuvieron sus episodios turbios, como la masacre de Josay, en donde unos 100 trabajadores murieron tras una revuelta. En cuanto a Tobago, durante la era británica pasó una serie de desventuras, como el paso de un huracán en 1847, el colapso de los seguros de plantaciones de caña de azúcar y el fin de la esclavitud en 1834, principal fuente de mano de obra. Como consecuencia, la isla pasó a ser administrada directamente desde Trinidad hacia 1889. Ante la negación de los esclavos libertos a seguir trabajando en las plantaciones, comienza la inmigración de un nuevo grupo étnico traído desde el lejano ras británico, los indios, a partir de 1845. Hacia la década de 1910, habitaban en Trinidad casi 150.000 personas de esta etnia. Asimismo, otras etnias minoritarias fueron llegando, chinos y tamiles de Sri Lanka de confesión budista y urdús pakistaníes de confesión musulmana. Estos se sumaron a los ya mencionados indios de confesión hinduista y a los negros y blancos cristianos ya asentados. Con el paso de las décadas, estos diversos grupos étnicos se mezclaron para dar origen a lo que hoy conocemos como el pueblo trinitense, una peculiar mezcla étnica y religiosa. Estos trabajadores se rigieron bajo un nuevo sistema, obteniendo un estatus conocido como el de trabajador no abonado. Es decir, a cambio de su trabajo, se les proveía de transporte, alimentación, vestido, hospedaje y otras necesidades básicas sin recibir ningún salario. Con el tiempo, esto fue percibido por los trinitenses como una nueva forma de esclavitud. A pesar de lo anterior, a los trabajadores más destacados se les fue cediendo tierras. A principios del siglo XX, más de la mitad de las plantaciones de caña de azúcar eran producidas por granjeros independientes, la mayoría de origen indio. Lamentablemente, esto ocurrió cuando el negocio mundial de la caña de azúcar comenzaba su caída, por lo que la prosperidad de Trinidad fue cayendo en picada, típico en estados que no diversifican. Sin embargo, con el descubrimiento de recursos petroleros hacia 1930, Trinidad y Tobago encontró un nuevo sector económico, el cual obtuvo una increíble rentabilidad durante la Segunda Guerra Mundial. A lo anterior, se suma a que en esta época se instalaron bases militares estadounidenses, quienes invirtieron en mejorar la infraestructura del país. La prosperidad iba regresando. Tras la guerra y la consecuente decadencia del Imperio Británico, comienza un periodo de descolonización en todo el mundo. Diversos partidos políticos comienzan a surgir. Asimismo, se forma una coalición con las otras dependencias caribeñas del Reino Unido, conocida como la Federación de las Indias Occidentales entre 1958 y 1962. Sin embargo, con la salida de Jamaica tras un referéndum, el miembro más influyente de la Federación, los trinitenses buscaron la independencia por su cuenta, que obtuvieron en 1962. Esta se consiguió pacíficamente tras negociaciones con el gobierno británico, que aseguraron la permanencia de Trinidad y Tobago como parte de la Comunidad de Naciones, vigente hasta el día de hoy. La independencia fue promovida por Eric Williams como líder de los afro-trinitenses y por Badaz Sagan Maraj como líder de los indo-trinitenses, lo que aseguró que ambas etnias mayoritarias estén bien representadas. Durante la época republicana, el país ha sido constantemente amenazado por huracanes, por lo que la producción agrícola pasa a un segundo plano en favor del turismo y el petróleo. Este último recurso es la razón por la que Trinidad y Tobago se ha posicionado varias veces como el país con mayor emisión de CO2 per cápita. Al problema medioambiental se suman terribles casos de corrupción durante los últimos gobiernos, por lo que se deduce que Trinidad podría alcanzar los niveles de desarrollo de los países de la península de Arábiga. Por otro lado, con la reciente inmigración masiva de venezolanos por la crisis, el idioma español está recuperando la relevancia que perdió desde la expulsión de España. Actualmente es considerado como el primer idioma extranjero y es hablado por un 5% de la población. ¿Será que en algún momento podremos volver a comunicarnos con los trinitenses como lo hacíamos antes de la independencia? ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Trinidad y Tobago puede ser considerado como un medio hermano debido al pasado histórico que nos conecta con este país? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!